pum 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 que tal mis queridos restauradores no sé si esto está perfectamente encuadrado un gusto a todos los que nos están viendo por youtube y por facebook sean bienvenidos oficialmente a la primera transmisión en vivo en donde estaremos probando máquinas de solar de diferentes marcas oficialmente vamos a empezar con esta que es la red boh pro 130 mma 130 s es la máquina más barata de mercado libre tú con esta ahí si me puedes apoyar enfócame aquí a ándale para que aquí jairo también pueda hacer el switch o por favor no 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 activé el monitor ya quítatelo si quieres este es la máquina la intención es hacerles algunas pruebas con el amperímetro multímetro y obviamente de soldadura con electrodos así que va a durar aproximadamente una hora quienes están viendo esto en repetición fue estas pruebas son totalmente en vivo y desde el inicio pues vamos a grabar el desempaquetado está abierta pero no la hemos sacado así que vámonos de lleno a eso es una cajita muy ligera la verdad es que es una máquina de soldar muy pequeñita es una mini que muchos nos han preguntado por esta marca desconocemos esta es la primera vez que vamos a utilizarla y a medirla en forma entonces vamos a ir viendo aquí qué es lo que contiene esta cajita ahí se alcanza a ver perfecto de entrada nos encontramos con los cable citos que son permíteme ahí está son los de la tierra y el porta electrodo de ahí tenemos a mí en el tren trae correa trae un cepillito con pica escoria esto pues obviamente vean la calidad de cantidad más bien de alambres que tiene este cepillo de alambre se agradece la intención aunque yo soy de las personas que considero que si van a meter algo que de verdad no te va a servir ni siquiera para empezar que mejor no lo hagan que se ahorren esa lana las empresas y que se la metan mejor en los componentes que de verdad sin funcionan un mejor cable tal vez un cable más largo un este mejor componente electrónico porque al final esto termina tirado es plástico y termina en la basura porque no es funcional esa es mi perspectiva pero bueno ahí lo trae y pasa lo mismo a viene la máquina ahí se ve bien y tú ahí el buena ya se está encargando de enfocar tú tranquilo que el buena sabe lo que hace acuérdate que buena hay que dejarla centrada aquí por ejemplo me tienes mucho espacio por acá y sube un poquito más eso así siempre debe estar centrada mi querido bueno bueno está detrás de cámaras hoy banda hoy este el buena va a ser el que está manejando este todo esta cuestión y jairo ahí por ejemplo debió haber hecho el switcher para que yo me viera porque no estoy mostrando detalle pero parece nuevo el muchacho así que vamos a ver si va agarrando el ritmo por cierto también tenemos en cabina hoy a quien creen pues nada más y nada menos que a cristel cómo estás cristel desmuteala por favor acuérdate mire tengo que darle instrucciones a jairo de todo lo que está haciendo desde acá ya mándenos un buen editor hola qué tal bien bien aquí vamos a estar respondiendo sus comentarios así que manden cualquier duda que tengan para que en la sección de preguntas y respuestas y ahí las pueda responder excelente yo no voy a poder estarlos leyendo porque voy a estar haciendo voy a estar haciendo las pruebas pero bueno para eso está también cristel ella es la que los está leyendo y contestando escribiendo pero cuando estemos ya en la hora de preguntas y respuestas ella me va a leer preguntas importantes obviamente que si hay alguna pregunta importante me puedes interrumpir con toda confianza vale continuamos entonces mostrando el contenido por último trae una careta plástica que de hecho esto que primero que sacamos es el mango que se pone por acá adentro bueno algunos lo ponen por acá pero la verdad es que ponerlo por atrás te va a quemar las mañosas entonces se pone por acá igual este es uno de los elementos que considero que híjole se podrían ahorrar cuántos de los que están viendo la transmisión de verdad lo han ocupado a ver quiero saber comenten ahí bueno si esto va por afuera en este modelo aunque quema la mano es un poco un poco más este arriesgado pero tienes que traer guantes el punto es que los trae viene con su manual y en el manual en teoría debería venir el cristal para esta careta vamos a ver y este es un manual de varias de varias máquinas de hecho que estoy viendo varios modelos la 130 de como que ésta tiene varias versiones esta es la más económica de todas incluso era la más económica de mercado libre ahora con el hot sale estaba en mil mil cuatrocientos y algo por eso fue que decidimos empezar con esta no estas caretas saben para qué están chidas o para que me gustan al final del día no tanto para trabajar sino más bien para si alguien está viendo la soldadura al lado o algo así pues la agarras y ya revisas no pero no como para trabajar porque pues ya tienes una mano ocupada solo tienes una mano libre y si tu careta este perdón y si tu pulso no es tan bueno pues ya valió chetos pero bueno básicamente esto es lo que trae y vamos ahora sí con el tema de las mediciones ahí por favor acá hay un flexómetro muy bien un gusto tenerlos por acá todos los que nos ven en facebook y todos los que nos ven también en youtube me prestas tu cortador por favor tu exacto voy a quitar esto de aquí la verdad es que esto no lo voy a ocupar muchas gracias stef así que bonita gracias voy el bonita así que bueno es bonita el nona su correa no se la voy a poner ahorita para no estar perdiendo tiempo pero vean esto es una madrecita está bien chiquitita de hecho vamos a ponerle un celular ahí para compararla ya las conocía obviamente las máquinas de soldar mini pero vean esto es un celular y esta es la máquina pero realmente nunca las he puesto a trabajar las probamos en unas expos y así esta la vamos a dejar aquí una temporadita para ver qué tal se desempeña ya luego vemos si la estamos ahí sorteando para la banda que nos ve medidas medidas reales así tomadas con un flexómetro rápidamente esta tiene de profundidad 23 centímetros y medio de alto tenemos 16 centímetros y medio y de ancho en el lado más ancho tenemos 10 centímetros es bastante bastante pequeña cuánto mide su cableado todo eso debe de venir en el manual échame la mano aquí este pero pues para no estar leyendo el manual vamos haciendo las mediciones completamente en vivo a ver tiene 2 metros 2 metros 10 hasta el hasta la clavija trae clavija por acá creo que se ve bien incluye la clavija sin ningún problema se supone que aquí en méxico hay una norma que les dice a las empresas que no deben de incluir las clavijas pero eso es cuando son bivoltaje este en este caso no es una máquina de voltaje sólo trabaja a 110 voltios de hecho aquí lo dice la máquina no sé si le puedes meter zumbón exacto está en enfoque automático verdad si existe en enfoque automático perfecto está 110 220 los bornes son de 3 octavos son muy muy pequeñitos vamos a medir cuánto miden tanto los cables de pinza de tierra y el cable de pinza porta de electrodos si quieren que me damos algo en particular pónganlo ahí en los comentarios el día de hoy vamos a hacer una medición de amperaje de de salida o sea para ver si la máquina nos entrega el amperaje real vamos a hacer unas pruebas de voltaje en vacío vamos a medir también el voltaje en vacío y vamos a medir el consumo de la red eléctrica y ahorita que empecemos antes de las mediciones que voy a hacer ahí unos unas anotaciones pero bueno a ver este está bien cortito hasta la pinza voy a medir hasta la pinza tiene 1.30 es muy poco cable pero bueno por el peso de estos equipos te los puedes echar al hombro no están pensados para trabajo de todo el día entonces 1.30 de cable la verdad es que puede funcionarle a alguien que está empezando sin ningún problema obviamente que de repente no se escucha está perfecto tal vez me lo tapa el vamos a ver gracias ahí por comentar todos los detalles técnicos que la banda perciba ahí me los van pasando cuánto tienen de baterías ahí los micrófonos bueno el de tierra 1.30 y ahorita que me aprecia Steve cuánto tiene ahí de batería el road estos de por acá tiene a ver hasta la hasta el porta electrodos cuánto nos da 1.86 1.86 perfecto súper está bien entonces 1.86 de largo este todavía está más decente pues obviamente este no se mueve pero este aún así se me hace corto realmente cuando ya estás trabajando en herrería o en lo que sea pues uno busca que sea cómodo que no te esté estorbando que si te vas a hacer un portón que no te tengas que estar moviendo la máquina en fin pero bueno obviamente el precio pues es muy bajo no podemos pedir tantas cosas por el precio se agradece que le metan la careta y el cepillo pero la realidad es que yo preferiría que le invirtieran más por ejemplo a los cables como ya les había comentado vamos a conectarla vamos a conectarla para ver si el ventilador prende continuamente entonces simplemente prendemos por acá el precio como les dije costó 1.400 y tanto en mercado libre es más lo voy a checar de una vez para ver cuánto costó y ya les paso el dato precio regular anda como en 1.500 y tantos pero ahorita por el por la promoción que había del hot sale ¿no? el hot sale costó 1.000 ah bueno ahorita ya está en 1.700 la subieron ayer que la compré estaba en 1.476 entonces ayer estaba en 1.700 hay una diferencia de casi 300 pesos pero bueno ahí está bueno aquí ya estamos en esta cámara mi querido Bona vamos a prenderla y vamos a ver si el ventilador se prende constantemente ah hay que subir el brake allá por favor este es que bajamos el brake ahí para hacer unas conexiones para las mediciones y no estaba listo siempre en ese tipo de transmisiones andamos corriendo ¿verdad chavos? ¿algún comentario Chris? por ahí le puedes abrir el micro a Chris si dice ¿vas a probar la que es 2 en 1 microalambre y electrodo? vamos a ir probando conforme el bolsillo nos los permita porque esto lo estamos comprando básicamente con los recursos del canal entonces si a ustedes les gusta esto y lo comparten y nos mandan estrellas super chats y demás con todo gusto probamos para las que nos vayan alcanzando mes con mes este mes mi intención es probar dos que es para lo que presupuestamos pero eventual y pues obviamente tienen que ser dos económicas y eventualmente vamos a ir subiendo si a ustedes les gustan estas pruebas pues obviamente vamos a ir de menos a más de menos a más ¿va? su tiempo de garantía es de 6 meses 1 año 2 años 3 años todo eso ahorita lo vamos a revisar regularmente deben ser de 1 año ahorita vemos bien la caja pero bueno vamos a prenderlo ahí está voy a acercarme el micrófono para que escuchen el ventilador aquí afuera el ventilador no es tan ruidoso la verdad es que suena ni siquiera zumba se escucha bien el ventilador entonces ya sabemos que va a estar constantemente encendido su amperaje mínimo ahí se alcanza a ver en la cámara es de 20 amperes ¿si lo logra captar ahí Zair? ¿se ve 20? ok perfecto es 20 amperes el mínimo y el máximo que nos marca aquí en la pantalla son 135 volts tiene dos funciones por lo que veo ok vean nada más esto está interesante esto yo no lo había visto en una máquina aquí si vamos a necesitar que hagas más zoom exactamente a esta parte mi querido Bona y ahorita hablamos con el tema de garantías y eso porque no las conozco no estamos vendiendo simplemente es una prueba porque nos las han pedido no somos vendedores la estamos comprando y la estamos y la vamos a medir para ustedes que son los que luego nos preguntan si la recomendamos o no pues aquí de eso se trata esta transmisión ok algo que no he visto es esto este nos dice es un botón de selección para el diámetro del electrodo al parecer porque aquí nos dice 1.6 milímetros 2 milímetros y 3.2 según esto son electrodos de un 16 3.32 y un octavo si básicamente eso es lo que lo que se cambia es como como que pone el amperaje adecuado porque si si se dan cuenta aquí en la pantalla se va cambiando el amperaje de acuerdo a el diámetro del electrodo que estoy seleccionando y si me sorprende porque aquí nos está poniendo 134 para el electrodo de un octavo y para el electrodo de 3.16 nos está poniendo 107 perdón de 3.32 nos está poniendo 107 amperes o sea está muy arriba de lo que debería ahorita vamos a revisarlo en las mediciones que no comamos ansia se quita y ya lo puedes ajustar así si lo pongo igual se puede ajustar entonces eso está chido pero te pone como un límite vean en el 1.6 te pone un mínimo de 40 y un máximo de 94 en 2 te pone un mínimo de 67 y un máximo de 135 y en el de 3.2 te pone el máximo de la máquina que son 134 y 107 amperes en el mínimo este dato está chido me gusta para para alguien que está empezando que no que no quiere romperse la cabeza con que amperaje ocupa etc esto yo nunca lo había visto en una máquina no me he puesto a investigar obviamente pero ahorita que la tengo aquí esto se me hace algo chido para alguien que está empezando bien eso me gustó está curioso luego acá tenemos funciones ok tiene anti-stick interesante vemos que tiene una función del amperaje y el anti-stick lo podemos prender y apagar eso lo quiero probar eso lo quiero probar porque no sé cómo funciona el anti-stick de esta máquina pero según esto prendido y apagado interesante tenemos esta función que no tengo idea que es lo vamos a ver en el manual porque eso sí es totalmente nuevo para mí quiero agradecerle a Ria Jovista por su super chat bravo si supones a la señorita que está agradeciendo por favor muestra a Cristel agradeciendo gracias como ves a ver Cristel que calificación le pones a Jairo detrás de cámara no que ya venga Julio ok vamos a ver aquí rapidito qué es lo que podemos regular porque si ya tiene anti-stick y ya tiene como que esos ajustes voy a apagarla tantito por el ruido me intriga me intriga eso está bueno eso está bueno vamos a excluir y niñarla a fondo primero desde la pantalla desde el exterior e ir conociendo la máquina poco a poco antes de probar tiene a ver según esto son tres botoncitos los cuales nos dicen selección de funciones tecla de ajuste de parámetros ajusta el tamaño de parámetro de cada función indicación de varilla indicación de antiadherente botón de selección de varilla terminal de salida ok pero no nos indica tal cual tendría que ver una en el menú consejos de seguridad causa de solución mal funcionamiento fíjense que este manual si le hace falta la garantía para quienes nos preguntaran aquí tiene un año de garantía ahí lo puedes poner aquí viene un año un añito de garantía estoy buscando esas funciones alguien tal vez ya tenga estas estas máquinas y nos pueda el manual está muy básico no está bien como que no viene toda la información explícita esperaba que tuviera un este gracias a jesús ortiz por sus 45 estrellas en facebook y a alcides a peralta por sus 45 estrellas también en facebook que chido que chido bueno pero yo sigo averiguándolo a ver 10 esto podría ser como un como un inicio caliente y otro podría ser también como la dinámica pero está raro porque no viene aquí en el manual no lo encuentro en el panel frontal dice medidor de pantalla actual indicación actual eso es simplemente lo que dice ahí botón de selección de funciones es el 6 luego tenemos que acá está acá está acá está el 3 indicación de empuje ahí está el empuje podría ser la dinámica o sea el efecto está o sea para una máquina de 1500 pesos que traiga esto me está llamando la atención porque ni máquinas más costosas como las italianas como las chinas esas me había topado que tienen esto por ejemplo otras marcas AX etcétera que son un poco más caras que están en el rango de 3000 a 6000 más o menos no tienen estas funciones esta según trae indicación de empuje y la otra es indicación de arco caliente entonces es como una especie de hot start y de este dinámica híjole a ver dice Ever Miranda yo las vendo pero no especifica ese tipo de información en el manual ahí está ya ves entonces este pues yo que tengo ya un poquito de conocimiento de esto gracias a las que tienen esos ajustes uno el arco caliente pues me imagino que esta máquina lo tiene como para hacer la ignición mucho más fácil de un electrodo ahorita lo vamos a ver ya en la práctica y a ver si noto gran diferencia porque pues para 1500 pesos si viene con eso estaría raro pero si el manual algo que mejorar no me gustó ahora alguna otra duda de la caja para que vayamos a las especificaciones interesante trae entonces anti-stick trae el arco caliente y trae el vamos a llamarle dinámica con los términos que yo conozco de Fronius pero pues ahí lo llaman de otra forma trae selector de electrodos con rango mínimo y máximo dependiendo cada diámetro de electrodos eso está interesante y para los que van empezando muy gráfico como que ya sin tanto problema algo en los comentarios que quieran que les platiquemos antes de que empecemos ya a mostrar más a fondo las características y demás respondieron a lo que dices ahorita que es fuerza de arco fuerza de arco el arc force aunque uno es el arc force entonces no es la dinámica pues si podría podría entenderse como el arc force de algunas máquinas algunas ya lo traen como que integrado pero si podría ser como que la dinámica ahorita lo vamos a probar realmente y a ver hasta que que onda podemos hacer con esto a ver aquí tiene una placa de características pero aquí está muy pequeñito muy pequeñito y aquí en la caja se ve mucho mejor entonces yo creo que vamos a hacerles vamos a enfocar la de la caja y yo me voy a encargar de leerlas de las de aquí por favor este va déjame ver nada si es exactamente la misma si es exactamente la misma ojo aquí en la principal porfa mi querido jerry vamos a empezar a hacer una aclaración yo voy a hacer tres mediciones y solo quiero decirles que sin importar la marca que vayamos a medir la mayoría de equipos son medidos en laboratorios en condiciones ideales o sea el voltaje de la red adecuado tal vez el cableado muy cerca de la fuente de alimentación digamos que las condiciones ideales en un laboratorio para que tenga los mejores resultados el equipo yo no puedo ni siquiera imitar estas condiciones reales no tengo un banco de cargas para hacer las mediciones tal cual como se deberían de hacer y decidí hacerlo aún así porque nadie de los que usen un equipo de soldadura tiene las condiciones ideales un taller convencional la casa en fin o sea nunca hay las condiciones ideales así que yo les voy a explicar las condiciones en las que tengo conectada la máquina para que ustedes puedan comprender si hay variaciones como este equipo puede manejar las variaciones voy a pues obviamente siempre tengo que tomar de referencia un equipo de calidad alta que tenemos que en este caso son los fronios que pueden manejar perfectamente todas estas situaciones y a pesar de eso nos entregan los valores reales o sea o si no reales súper cercanos a los que marca la ficha técnica y eso va a ser como que nuestro punto de referencia no comparación ojo aquí voy a hacer mucho hincapié no es una comparación es un punto de referencia para ver cómo los equipos que vamos a ir probando se comparan no se comparan dije que no es una comparación más bien se desempeñan tomando esa referencia ¿no? a ver tenemos aquí la conexión no sé si se alcanza a ver este por favor ahí apóyame tenemos aquí la conexión en donde vamos a estar haciendo las pruebas si se dan cuenta el cable está pelado porque aquí vamos a meter el gancho para medir el consumo lo más cercano a la máquina aunque también podría ser lo más cercano a la caja pero esa es la otra condición estamos a 30 metros tenemos cable de uso rudo 3x10 este aquí no se ve pero el que está ahí donde estamos conectados es 3x10 digamos que aquí al bajante llega 3x10 y de aquí nada más sacamos un 2x10 solamente para hacer las pruebas o las mediciones más bien del consumo que es el amperaje de la red que demanda el equipo no les voy a hacer muchas bolas ahorita que lleguemos a eso les explico entonces tenemos 30 metros en 3x10 y de aquí para acá tenemos 2 metros más o sea que desde el medidor hasta acá tenemos 32 metros en calibre 10 eso vamos a ver qué tal se desempeña el equipo es más creo que esa ni siquiera es 10 es eso ah no sí es 10 yo la compré ya me acuerdo es 10 ¿por qué lo hice así? porque este equipo puede trabajar hasta 100 metros el Fronius puede trabajar hasta 100 metros con calibre 12 yo excedí eso por el equipo con el que trabajamos nosotros vamos a ver qué tal se desempeña ese bajo estas condiciones dicho esto creo que queda muy claro si hay algunas variaciones esperemos que no sean muchas de lo que dice la fecha técnica puede deberse a las condiciones en que se están haciendo las pruebas ¿todo bien hasta ahí? ¿algún comentario? Julio César gracias por tus 45 estrellas en Facebook gracias por las estrellotas sí tenemos varios comentarios ahorita te leo ¿qué es el anti-stick? es el anti-stick que yo conozco es una función para que si la varilla se te queda pegada no se siga no siga pasando corriente se corte la corriente y no quemes el electrodo y además no dañes tu equipo si trae esa protección si estás aprendiendo te ayuda mucho realmente cuando ya tienes habilidad pasa a segundo plano pero siempre es fundamental que si lo trae te va a ayudar muchísimo a evitar que el equipo se queme y a que tú te quemes digamos por tener el electrodo pegado y se consuma también vamos a hacer la prueba de eso perfecto bueno vamos aquí ya se ve la fecha técnica sí tenemos ahí que tenemos el símbolo del electrodo o del porta electrodos del lado izquierdo yo no puedo señalárselos ahí con el dedo pero les voy a ir describiendo es una máquina que entrega corriente directa ahí tenemos el símbolo de corriente directa una línea larga arriba y punteadas abajo abajito tenemos la tensión en vacío que es de 75 volts ¿qué? 75 volts en este equipo es alto vamos a ver ahorita vamos a medir a ver si si es esto es correcto de ahí tenemos la siguiente que se conecta a una tensión de 127 voltios el mínimo justamente como lo veíamos en la pantalla es de 20 amperes a 20.8 voltios y 100 amperes 24 voltios de ahí tenemos el ciclo de trabajo donde está la X ese es el ciclo de trabajo nos indica que tiene un ciclo de trabajo del 60% utilizando 100 amperes ahora esto es algo que a mí me causa mucha confusión o dudas porque sabemos que hay equipos que no te entregan que no te entregan el amperaje real entonces no sé si esta medición de 60% a 100 amperes sea con el equipo entregándote el amperaje real o con lo que te marca en la pantalla no yo no no sé en estos equipos después de hasta no medirlos no sabré si me puedo fiar o no del ciclo de trabajo para quienes no sepan que es el ciclo de trabajo es el tiempo de trabajo que puede tener el equipo como tal soldando en un periodo de 10 minutos 60% 6 minutos soldando 4 minutos no soldando pero con el equipo encendido para que el ventilador mantenga sacando el calor o enfriando el equipo entonces según la ficha técnica 60% a 100 amperes y 100% a 77.5 amperes esto es otra cosa que a mí particularmente no me gusta mucho que no te den el ciclo de trabajo a su máxima potencia ¿por qué? porque si este equipo tiene 135 amperes en teoría tendrían que ponernos aquí en la ficha técnica cuánto es su ciclo de trabajo a 135 amperes o 130 porque aquí dice en la caja 130 por lo menos el ciclo de trabajo a 130 para saber si es un 40 un 30 un 20 y no guiarnos solamente con el 60% a 100 amperes por si alguien llega a ocupar el equipo a su máxima capacidad tenga esa referencia esta no lo tiene punto a mejorar para esta información después tenemos donde dice ah bueno esta es la tensión se conecta a 120 volts y su tensión su corriente máxima en donde está abajo de bueno aquí aquí vamos aquí ajá ¿qué sería el hot start? el hot start es como una ayuda para que sea muy fácil abrir arco sube la máquina en teoría sube la máquina el amperaje más de lo que tú marcaste para que pueda quemar más fácil hacer la ignición tú que estás aprendiendo cada sábado has notado que por ejemplo en la fronius es muy fácil abrir arco en otras máquinas tal vez te cuesta un poquito más trabajo porque no tienen esta función entonces básicamente es para eso te ayuda a iniciar caliente el electrodo y luego se ajusta al amperaje que tú colocaste básicamente para eso es y gracias a Víctor Barragán por sus 45 estrellas en Facebook ok entonces les decía la corriente máxima son 35.1 amperes y la corriente efectiva 27.1 la corriente máxima se supone que es lo que va a consumir de la red el equipo a su máxima capacidad o sea utilizando el máximo amperaje o con el pico de inicio de arco y la corriente efectiva es una referencia de cuánto sería ya estable el arco y con la cual nos tendríamos que basar según la norma para poder nosotros hacer todo el cableado y la instalación eléctrica en general para donde va a estar conectada la máquina en este caso si nos dice que 27.1 es la corriente efectiva como mínimo un break y todo el sistema preparado toda la instalación eléctrica preparada para 30 amperes dicho esto vamos a conectar de una vez eso es lo que dice en papel vamos a ver algunas mediciones ahorita y vamos a comprobar si todo esto es real antes de hacer las mediciones les gustaría que hiciéramos las pruebas primero así sin saber si realmente está entregando y todo eso ¿creen que se ve? va va entonces ahorita sin medir al final hacemos las mediciones ¿va? entonces vamos a empezar con un electrodo de 1.6 voy a hacerlo guiándome de más bien utilizando los parámetros que trae la máquina voy a seleccionar ese de 1.6 y así para ver que tal se desempeña ahí vamos a hacer todo todo ahora sí aquí tú te encargas de enfocar aquí tenemos la máquina la cámara 2 también ahí que es la que se va a encargar de la 3 perdón que es la que se va a encargar de la del celular ¿no se ve? algo se movió sí de mientras puedes leer los comentarios por favor léelos te escuchan ¿se podrá en algún momento trabajar con una Miller? pregunta Damián esperemos que sí no lo sabemos Alvin dice saludos desde Manavi Ecuador saludos hasta Ecuador Robert Agustín dice saludos bro desde Las Vegas saludos Federico Fuentes dice sí quiero verla soldar algo saludos amigos restauradores que buenos videos tienen que Dios los bendiga hagan un video de unas suaves porfa y gracias ¿qué fue eso? se bajó la luz se bajó la luz ¿quién sabe? no sé por qué no lo está este no la la que tiene el celular no sé por qué no lo está gracias gracias a Sergio Calderón por sus 45 estrellas bravo en Facebook ok si te aparece aquí ajá es la Iriuncan pero si no te aparece aquí tal cual como se ve aquí no funciona entonces puedes conectarle y desconectarle dice Chuy Zúñiga yo estuve a punto de comprar la Red Bull 120D tres en uno saludos cordiales desde Guadalajara Jalisco saludos Fermín dice los veo desde Panamá saludos a mí me costó conseguirla saludos a Fermín saludos Alex hasta República Dominicana en donde le encuentro ese precio y sería bueno para principiantes saludos desde Colima 1500 en Mercado Libre bueno ahorita son 1700 seguramente hay una no recuerdo cómo se llama la tienda esa que me la vendió somos reyes creo seguramente si las compras directamente con ellos te sale más barato más el envío yo creo que yo tengo el beneficio de que me envían gratis los envíos full esas cosas o no sé qué y este pero si no con envío hubiese salido en lo mismo 1700 pero bueno a ver esta esta me va a enfocar acá por favor que me enfoque aquí la la pantalla de la máquina y vamos a empezar ¿eh? esta es la ¿si? ah perfecto ok vamos a acercarla un poquito más tú acércala sin miedo a Alexis ah pero va a estorbar aquí entonces nada más hazle el 100 zoom así ya está ya está está enfocada aquí perfecto dame aquí la del bona por favor vamos ¿mande? por favor un poquito así ahí estoy en 1.6 ampere y me voy a ir al mínimo que es 40 para un electrodo de 1.6 ustedes van a poder ver de hecho si tú pones aquí más ahí se va a ver exactamente y ustedes van a poder ver la soldadura al tiempo de este va a estar como por acá ahí está bien perfecto ahí se ve muy bien los que están aquí en cámaras por favor tus caretas no quiero accidentados aquí en producción ¡ponción! no hay presupuesto para tener accidentes oye si me pasas una ¿tú? no incapacidades si hay ok aquí podemos ver ya el electrodo que estamos ocupando ¿me puedes poner la principal por favor? ponme ahí la principal nada más ándale exacto electrodo de 1.16 al mínimo amperaje y vamos a ver cómo se comporta de inicio voy a primero desactivar las funciones de tengo que aprender a manejar esto voy a desactivar todas las funciones que trae y el anti-stick también y vamos a ver qué tal ¿no? ya después lo vamos a ir probando a ver si funciona y demás primero quiero ver el primer cordoncito a 40 amperes ¿quieres estarlo así como no? ¿así está bien? va claro este es un electrodo que quema o que se debería de quemar desde 25 amperes me está costando trabajo hacer ignición a 40 lo que me da el primer indicio está está muy bajo es el primer indicio de que probablemente no esté entregando un amperaje real pero ahora vamos a hacerlo con la ignición o el apoyo de ignición rápida o esta este es el arc force vamos a ponerlo en 5 y vamos a poner en 5 la ignición creo que 10 tiene valor de 0 a 10 pero no creo que sea tan preciso ahora vamos a ver la diferencia en tratar de arrancar arco entre uno y otro ah si 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 tiene esa esa ignición ya lo sentí de hecho se ve se ve aquí en el celular no sé si se alcanza a ver ahí este Jairo cuando hago no 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 así como estabas cuando hago el primer arranque en tu pantalla derecha se debe de ver el flashazo de luz todavía más fuerte que antes o sea que si nos está dando un inicio caliente ya vieron o sea como que primero manda el el trancazote y ya después se aplaca ok ya con el arc force estoy teniendo un mejor control de la soldadura si percibí el cambio si percibí el cambio nada más en este cordoncito tienen el picascoria gracias esto se va a poder ver yo creo que reflejado cuando hagamos las mediciones pero bueno ahorita esto lo vamos probando aquí enfócame ahora aquí en la mesa para que se vea la diferencia estoy al mínimo nada más para que se vea la diferencia entre ya modificado al nivel 5 la fuerza de arco y el inicio aquí el inicio está bien apelmazado de que no da el suficiente amperaje y va a empezar a llover rayos y aquí inició bien inició mucho mejor entonces de inicio les puedo decir que si lo pude notar vamos a ponerlo al máximo igual con el amperaje mínimo vamos a ponerlo en 10 a ver que tanta es la diferencia otra cosa que noto es que puedes también encender el VRD y apagarlo que es una protección para el usuario ahorita lo vamos a probar también a ver si cambia saludos a todos los que nos están viendo tú puedes interrumpir cuando quieras Cris siéntete en la libertad saludos restauradores desde Lima Perú dicen por ahí ya está mi like gracias gracias súbele al amperaje dice Federico no claro estamos haciendo pruebas de amperaje bajo al mínimo no es porque no sepa estamos haciendo pruebas desde el mínimo y en el máximo quiero que se lastime sus ojos tan bonitos ya la tengo aquí aquí la tengo gracias por lo de la careta lo de sus ojos tan bonitos pasa a segundo término vamos a hacer la prueba ¿listo Jairo? ok ¿notaron eso en cámara? o sea fueron tres lapsos de trancasas de fuerza se estabilizó y ya fue todo lo que hizo con la fuerza de arco voy a volverlo a hacer me llamó la atención es si se percibe inmediatamente el inicio caliente si se percibe pero es descontrolado o sea no es como que o sea tienes que tienes que conocerlo trabajarlo para que lo puedas dominar en cosa de tres cinco minutos haciéndolo creo que lo lo dominas pero sí este me interesó más el tema de la fuerza de arco porque solamente vio tres trancasas vamos a volverlo a hacer yo creo que si se logra ver ahí en la cámara Jairo cuando hizo eso ¿si? perfecto perfecto vamos a hacerlo ahí está el segundo ahora nada más fueron dos uno ahora nada más fue uno ahí lo consumió tan rápido o sea yo ahora lo que hice fue no mover el electrodo no meterlo simplemente lo dejé para ver qué tanto era la fuerza del arco y consumió rapidísimo el electrodo vean va de vuelta no voy a no voy a meter el electrodo simplemente lo voy a dejar en su lugar una vez que abra arco rapidísimo ahora vamos a hacer el cordón tal cual una vez ya nada más es el inicio caliente ahí otra vez cuando siente que se apaga cuando manda la si vamos a hacer otro otro electrodo se los está comiendo bien rápido carísimos por cierto voy a apagar las funciones nuevamente voy a apagar las funciones y me voy a ir al amperaje máximo Víctor Barragán dice ¿cómo activas la fuerza de arco? con este botón este botón aquí está es el segundo LED aquí se puede ver pero es que se quita bien rápido este segundo LED es la fuerza del arco bueno más bien este es que a ver vamos otra vez al manual porque los dos me interpretan lo mismo Emanuel dice saludos desde Zacatecas hagan videos no tan largos para YouTube luego no puedo verlos Jesús Luna dice saludos desde Orizaba Veracruz saludos Arturo Martínez saludos desde Nueva York estos son los que nos están viendo por Facebook ok perfecto saludos Arturo Martínez dice saludos desde Nueva York Carlos Carmen dice saludos desde Piura Perú saludos ok perdón 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 que te interrumpa el segundo es el empuje o la fuerza de arco y el tercero es el inicio caliente aquí en la pantalla entonces básicamente eso es ahora ya desactivé las funciones y me voy a ir a la mitad 40 60 60 amperes voy a hacer un simple cordón rápido a 60 y otro a 100 ya después de esto ya nos vamos con las mediciones solo quería probar qué onda con los rangos como bien dicen por ahí no nos alarguemos tanto se viene la lluvia vamos a ver a 60 amperes si puedo hacer un cordón decente mucho mejor de hecho se escucha nada más donde empieza a fundir donde empieza a fundir estable ya se escucha y de hecho miren hasta se está levantando solita la escoria si se ve solita se levantó la escoria estaba un poco alto para el electrodo incluso esto me está haciendo dudar o sea 60 ya es muy alto de hecho este electrodo trabaja entre 20 y 55 amperes realmente estamos muy encima de lo que trabajaría no lo voy a poner a su máximo ya vi que 60 está muy bien vamos a hacer una a 52 nada más como última prueba no tiene caso que lo suba más bueno 53 voy ok vale solo se me cortó una vez y es raro porque no no me consumió el electrodo no estoy muy seguro si está controlando bien la rotura de arco según el voltaje pero como lo percibo yo no se debió de haber cortado el arco me lo cortó una vez aún manteniendo la distancia adecuada aún manteniendo el ritmo me lo cortó una vez pero igual la escoria miren hasta con la mano no salió como f como f no sé como sea como f no sé ay por favor lluvia tlaloc hoy nada más está un poquito de agua porque si no todo se va a meter acá el ruido bueno vamos a las mediciones para no atrasarnos tanto ya quiero ver si el amperaje que nos entrega es el real yo voy a desactivar aquí estas funciones ahorita probamos también el anti-stick ok aquí ya no vamos a ver aquí ya no vamos a ver esto o sea ya no vamos a por ahora vamos a quitar este por favor este stick y tú me vas a apoyar la corriente fluye de negativo a positivo o sea que aquí lo vamos a poner vamos a necesitar una base más alta güey para que podamos levantar esto y así podamos eso no eso exacto nada más quiero que el exacto ahora ponte la careta güey porque tú te vas a encargar de que este esté aquí así a la mitad que no toque exacto así tal cual entonces voy a voy a utilizar un electrodo 6013 de 332 si se escucha bien no ah perfecto dale si no este ya voy a ir directo con la prueba ahorita leemos los comentarios estoy a 80 amper ahí se puede ver acá en la necesito a ver cómo le podemos hacer puedes abrir más la toma ajá si se puede de tal forma que se vean los dos estamos a 82 aquí el problema es que la pantalla está muy ponte unos guantes exacto si ahorita fue por unos guantes para evitar que le que le llegue el calor como quiera ahorita no nos vamos a enfocar en en la soldadura ahorita nos vamos a enfocar en la medición del equipo recuerden que las mediciones de la caja están bajo las mejores condiciones aunque por lo menos debería acercarse para mí un rango de más o menos 5 amperes de lo que dice 10 máximo de diferencia está bien pero ya más si se me hace mucho dime dice Juan Ríos solo es una sugerencia pero creo que por seguridad la máquina no se tiene que poner en algún metal o en material a soldar ya me lo habían comentado pero se supone que este equipo tiene zapatas tiene plásticos los plásticos son aislantes no debería de pasar eso de hecho yo eso no es por nada pero o sea no dudo que pase pero creo que eso ya es más como un descuido porque al final todos los equipos tienen una protección por abajo o deberían de traerla para evitar el contacto directo con el metal y no no haga no pasen hacia la carcasa metálica y obviamente hacia los componentes y demás ahí está pero vamos a evitarlo no quiero no quiero este vamos a hacerlo en las mejores condiciones vamos a ponerla ya va y volvemos a ajustar todo no tendría porque tiene la protección pero vamos a hacerlo gracias a Steve desde Monterrey Nuevo León por sus 45 estrellas vuelvan a ajustar este vuelvan a ajustar ahí las cámaras otra vez dame ponla de preferencia recto es más los felicito por el contenido de su video es de mucha utilidad su información y la explicación muy detallada y con el debido respeto que me merece está muy guapa la señorita que lee los mensajes saludos desde Ciudad Altamirano Guerrero gracias John saludos desde Monterrey que máquina y que máquina y careta automática me recomiendan para reemplazar una soldadura de microalambre la necesito para trabajos de hojalatería Rodrigo Cortés dice debería de tener aislante porque se supone que lo puedes cargar al soldar ok gracias por los que me contestaron que si se escucha es que por la lluvia aquí no se escucha ajá les pregunté que si se escuchaba y dicen que si se escucha se escucha la lluvia y nos escuchamos nosotros imaginen que es parte de la ambientación por favor no se que caiga un aguacero con esa lluvia durante dos horas creo que habrá cumplido su función déjanos hacer una transmisión y te prometemos que vamos a comer mucho maíz para seguir engordando listo ¿estamos listos? ok dame la cámara por favor así ya vamos a ver la soldadura nos vamos a enfocar en el amperaje estamos 82 y debería de dar un amperaje similar no sé si tú me puedes ir dictando para que yo vaya escuchando el amperaje ¿va? voy tres dos no puedo ni siquiera hacer ahí está ¿no? no está no está en amperaje de corriente directa está en voltaje ¿qué pasó master? ¿qué pasó master? va otra vez cincuenta y siete cincuenta y siete o sea está súper lejos estamos hablando de que estamos a treinta cincuenta y siete fue lo máximo contra ochenta y dos veinticinco ¿cuánto fue lo máximo ahí que apareció? veinticinco no pasaba es cincuenta y ocho vamos a poner que sean cincuenta y ocho para ochenta y dos son veinti veinticinco menos veinti sí como veintitantos amperes de diferencia no está entregando el voltaje el amperaje real perdón y sin embargo a esos cincuenta y siete sentí muy bien el electrodo o sea sentí al inicio sí estaba muy frío pero ya después sí lo sentí muy bien a ver vamos a subir la máquina a cien y vamos a ver qué amperaje nos da si hay un montón ok que el electrodo porque el electrodo se hace una llama en la punta al soldar pregunta es el efecto del voltaje la llama que se hace es el efecto del voltaje quema la quema la setenta dieciocho quema la setenta dieciocho estos equipos son muy básicos pero vamos a inventarlo ahorita sí debe de poder con una de tres treinta y dos recuerden que no es el equipo es el amperaje saludos desde Paraguay ok vamos a cien amper ahí estamos eh vamos aguas tres dos voy Steve ahí está con eso es suficiente para darse cuenta de que no 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 más de veinticinco de diferencia aquí fueron casi treinta no así con veinticinco de diferencia no no más o sea está por debajo de lo no es más es menos sí es menos dice Israel Ramos máximo setenta y dos promedio a setenta y Chávez dice exacto cambia el electrodo a dos punto cero Noe dice deben cambiar el electrodo al dos punto cero porque está para el electrodo uno punto seis sí ya la desactivé es que yo pensé que la había dejado activado que la había desactivado pero se quedó activada en uno punto cuatro está bien o sea setenta es un muy buen amperaje para este electrodo pero ya vimos que la máquina en estas condiciones no está entregando el amperaje que marca en la pantalla vamos a ver a su máxima capacidad a ver qué amperaje nos está entregando ponla a ciento treinta y cinco y ahorita nos vamos con la lectura del voltaje en vacío ¿no? ahí estamos perfecto ciento treinta y cinco empezamos en tres dos uno voy no aquí se fue más de treinta menos treinta y siete nos están vendiendo ciento treinta amperes y en estas condiciones no llega ni a un setenta un ochenta por ciento de su capacidad o sea se dice ciento treinta y cinco cien este no voy a cambiar las condiciones o sea no no voy a soldar al ladito del del medidor o al ladito de la caja de fusibles porque nadie lo hace o sea realmente esto es una condición de un taller convencional entonces bajo bajo estas condiciones no entregó el amperaje que marca ahora vamos a ver el fenómeno del del ¿cómo se llama? del inicio caliente vamos a bajarlo otra vez a cien por favor ahora aquí lo que vamos a notar y aquí sí voy a voy a querer el celular aquí sí voy a querer el celular ahorita si quieres déjalo ahí tantito en lo que Cris lee un poco de comentarios ajá dice Juanba debería dar noventa y cinco amperes Josué dice usa el uno ocho a Miguel dice buenas noches saludos desde Bariloche Argentina Fermín Jesús dice hazle la prueba a la marca china total Fran Medil ¿qué máquina inverter me recomienda? ¿qué más? Juanba sería un 30% de pérdida de energía dice un 30% ahora no hay que confundir recuerden que aquí se aplica diferente el tema de de la ley de Ohm o la corriente porque aquí esto es un prácticamente es un transformador pero de corriente directa no se comporta igual o sea aquí el voltaje va a influir en el equipo dependiendo del tipo de equipo que sea hace rato estaba platicando y aquí le quiero mandar un saludo voy a buscar su mensaje para transmitirles esta información en la ley de Ohm a mayor voltaje menor amperaje hicimos una prueba en la transmisión pasada de clases de soldadura en donde yo modificaba el voltaje separando el el electrodo del baño de fusión y el amperaje nunca se movió ni en la Fronius ni en la en la italiana ni en la italiana entonces este eso nos habla de que la máquina está preparada para mantener el amperaje que tú le pusiste aún cuando el voltaje está cambiando ahora aquí saludos para Kevin Fuentes Moreno que es un técnico especialista y una de sus especialidades son los equipos de Fronius también ha trabajado con Lincoln con Miller y otras marcas pero es un técnico que sabe perfectamente cómo funciona esto de hecho me apoyé con él para el tema de las mediciones que vamos a compartir con ustedes y aquí nos platica que a ver aquí está que depende de los equipos también estaría bueno meter una prueba que la vamos a hacer para la siguiente máquina para ver la diferencia entre un equipo que sea síncrono y un equipo que sea asíncrono hay equipos como por ejemplo la Transfield 220 que cuando tú modificas el voltaje el amperaje se modifica a la par junto con el voltaje este es un equipo síncrono y hay equipos asíncronos que aunque el voltaje se modifique el amperaje no se va a modificar o viceversa aunque el amperaje se modifique el voltaje no tendría por qué variar entonces vamos a meternos en este tema más a fondo en la siguiente prueba porque lo voy a afinar con él me va a echar la mano pero por lo pronto vamos a ver cómo se comporta con el inicio caliente voy a poner aquí el inicio caliente seguir la italiana la italiana pues llegan a tu casa a ofrecértela la voy a poner en 5 ahí está en 5 de inicio caliente aquí vamos a poder ver ese comportamiento reflejado en el amperímetro ya lo puedes poner al inicio de que yo abra arco se va a disparar probablemente si llegue a los 99 que estaba marcando ahí existe la posibilidad déjenme ver por un electrodo por qué porque en teoría va a mandar más amperaje al inicio solo para abrir arco y ahí lo vamos a ver reflejado en el amperímetro de gancho este ya aquí si necesito las dos pero no puedes quítale zoom por favor ahí está ahí está un poquito hacia no ya te pasaste ahí menos menos ahí está ahí estamos por qué quiero grabar esto porque aquí quiero ver cómo quiero que ustedes vean en pantalla cómo se va a comportar la luz y obviamente cómo se va a reflejar en el amperímetro ahora ahí hay un reflejo de una luz en la pantalla en el lcd alguien se está moviendo ahí está no muévelo un poquito más hacia la más ahí ahí más o menos para que se vea bien los números por favor te mantienes viendo eso por favor voy ahí a soldar en acerca más del amperímetro ándale perfecto 99 marca la máquina vamos a ver a cuánto se va al inicio y cuánto tiempo dura más o menos es un cálculo no vamos a ver exacto y de ahí a cuánto baja va 3 2 voy ok y al inicio llegó a 99 y de ahí se estabilizó en ok sí llegó a los 99 pero sólo en el inicio con el inicio caliente en el nivel 5 va de vuelta ¿cuánto fue? voy a volver a abrir arco pendiente ahí cuando abra arco 3 2 1 voy ok como como lo como lo imaginé si al inicio se va hasta los 99 con el inicio caliente en 5 pero no los mantiene el hecho de que te dé eso al inicio no quiere decir que te esté entregando el arco a ese amperaje o sea definitivamente está mintiendo porque debería ser más bajo estas condiciones nuevamente ojo entonces voy a subirlo a 10 vamos a subirlo a 10 hasta el máximo y vamos a ver se supone que ahí en 10 ya no tendría que ser 99 tendría que ser más unos 110 más o menos vamos a ver si se va a 110 amperes al inicio seguimos a 99 ¿no? en la máquina seguimos a 99 en la máquina va voy 3 2 1 el arranque ¿cuánto fue? 92 que raro va otra vez 3 2 ¿cuánto es lo máximo? 92 que raro debería ser más es lo que alcanzas a ver tú dime cuánto es Jairo porque tú eres el que está viendo la pantalla de la compu porfa en el momento en el que arranco sí porque Steve no puede verlo ¿y por qué no me dejas la pantalla doble? ah vamos voy para allá 3 2 me dices en el del inicio porfa Jairo 3 2 voy 97 que raro o sea no hubo un cambio no hubo un cambio si hasta bajó bueno ahora vamos a ver cómo se comporta con la fuerza de arco ¿no? a ver si aquí lo hace a través del amperaje a través de esos puntazos o puntones de amperaje o lo hace de otra forma que pues es misteriosa Eduardo Ponce quiere saber ¿con esa máquina se puede soldar el cuadro o chasis de una moto? claro no depende de la máquina depende del electrodo y el diámetro de lo que estés haciendo ok puse el empuje a 5 al final vamos a ver al final les voy a dar mis comentarios de para qué la podría ocupar de acuerdo a las mediciones que tuvimos y todo eso ya en las conclusiones hablamos de todo eso ¿no? va vamos a ver cómo se comporta ahí el amperaje Jairo 3 2 1 voy no hubo un amperaje alto al inicio 85 85 ah no claro no eso es este eso es otra cosa ok pero desactivé obviamente la fuerza de arco perdón el inicio caliente me voy con la fuerza de arco o empuje a 10 a ver si hay alguna variación yo no la sentí en el electrodo en esta ocasión como con el electrodo de 1.6 pero vamos a ver voy en 3 2 ¿cuánto fue lo más? no no se ve ahora esta fuerza de empuje en teoría debería actuar más cuando yo estoy subvergiendo el electrodo en el baño de fusión vamos a verlo en esta cámara ahorita está en 10 ahorita me vas a apoyar poniéndola en 0 cuando yo te diga pero sería la luz del medio con el botón de abajo la luz del medio ahorita la voy a dejar así en 10 voy a tratar de meter el electrodo al baño de fusión a ver si se extingue se supone que en 10 no debería de pasar porque para eso es para poder hacer por ejemplo un cordón ascendente que debería ir el electrodo muy adentro y que no se extinga el arco entonces vamos a ver si a 10 no se extingue aún que lo esté haciendo así ¿se ve bien aquí? si verdad vamos con las dos dale más a la otra ahora exacto vamos si la otra por favor vamos ahí 3 2 ok ahí estoy metiendo el electrodo no se extingue ahí ya se extinguió ok ahí está otra vez lo estoy metiendo no se extingue bien bien estoy siendo muy agresivo no lo estoy haciendo para dejar un buen cordón bien bien ok si no nos extinguió vamos a apagarlo cuando hace la llama en la punta del electrodo es porque le falta voltaje o porque está alto no el voltaje en estas máquinas nosotros no lo podemos controlar te indica que está alto porque es que está muy separada la punta del baño de fusión mientras más separado esté del baño de fusión más voltaje va a haber allí entonces esa luz o esa flama se va a ver mucho más intensa debes de acercar más tu electrodo al baño de fusión ok ya está desactivado ya está en la ajá ahí se desactiva el de en medio el que pasaste ese cero 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 con la perilla cero exacto ahí está ahora sí ya está en cero voy a volver a hacer el mismo experimento a ver si el empuje o la fuerza de arco cambió la situación ya está desactivada ok empiezo a empujar ok ahí se extinguió empiezo a empujar se extinguió ahí no se extinguió ok en las primeras dosis sentí algo de diferencia ahora no siento diferencia entre activado y no desactivado tal vez con un electrodo más agresivo podría averiguarlo vamos a ver ahorita vamos a eso no creo que sea capaz de un electrodo 6010 esta máquina pero vamos a intentarlo en la que nos acá está vamos a intentarlo hay que dejarlo así desactivada voy a intentar llamar un electrodo 6010 aquí pueden ver el recubrimiento rojo dudo que sea capaz pero vamos a intentarlo ese es un electrodo de un arco fuerte entonces vamos a ver está desactivada ¿no? en cero ah pero esto es en polaridad directa va el electrodo al negativo vamos a cambiarlo ¿cómo están respondiendo los cables? ¿no se calientan mucho? a ver buena pregunta buena observación este no está caliente ¿qué tal el tuyo? de la tierra estamos estamos en un clima como a cuánto estamos como unos 20 y tantos grados 26 no, no se está calentando bueno voy por ahí vamos a intentar nuevamente cámbiame la cámara por favor Jaira ¿cómo está? ¿bien? ¿bien? si todo está bien voy a intentarlo ¿eh? no sabía que no iba a ser capaz ahora vamos a activarle la fuerza de arco ponlo al máximo en 10 es el de en medio así vamos a ver si con la fuerza de arco empuje logramos algo voy 3 2 oh my gosh aquí si se nota la diferencia oh oh me brincó va de nuevo 3 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 así como que sí cambió el tema del Arc Force la situación porque ya logré hacer un cordón de un centímetro dos centímetros pero ya de ahí no da o sea como que sí se desactiva recuerden que hace rato la luz era como que fuerte 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 y ahí se apagaba así lo sentía ahorita o sea sí está pero al inicio o sea no no lo mantiene era de esperarse es una máquina económica es una máquina mini de entrada no esperemos esto el 6011 en cambio estoy seguro que sí lo va a poder fundir que es lo mismo es un electrodo rutílico para hacer pasos de raíz Federico Fuentes dice que perdón ¿quieres? perdón perdón dije rutílico pero no no era rutílico es un electrodo este a ver ¿quién me dice ustedes? no el 6011 ajá celulósico es un electrodo celulósico ahora sí perdón ¿sobrecalentamiento? quieren saber este no tiene no tiene bueno no en la pantalla no se ve ninguna protección sobre calentamiento voy con un infra 6011 van a ver van a ver que aquí sí lo va a poder hacer un saludo para Itaí Álvarez que nos acaba de enviar 45 estrellas en Facebook bravo gracias oigan los de YouTube qué pena los de Facebook les están dando clases de envío de estrellas no se pueden quedar atrás con los super chat para que compremos otra máquina y podamos hacerle las pruebas por favor en YouTube ¿qué pasó? vamos 6011 esta sí la va a poder quemar estamos en 10 con la fuerza de arco y vamos a ver qué tal ¿vieron? aquí sí se notó la gran diferencia entre el 6010 y el 6011 aquí fue más el electrodo entonces si ustedes quisieran utilizar esta máquina por alguna razón en algún paso de raíz el electrodo sería el 6011 y no el 6010 obviamente depende de cada proyecto pero con el 6011 podrían hacerlo podrían lograr más penetración utilizando este electrodo con este equipo sin problemas cordón de 5 centímetros 6 aproximadamente sin broncas ahora vamos a volver al primer experimento para medir pero ahora activando 10 y 10 tanto fuerza de arco como la otra que ya estaba en 10 por favor la fuerza de arco es el tercero ¿yo hago lo mío? no, él porque está ajustando lo que me permite lo mío 10 y 10 y vamos a ver cómo se comporta el amperaje en la pinza ¿va? lo que sí está caliente o calentándose es esto es el portoelectrodos y en la cabeza es un portoelectrodos muy básico muy pequeño dice que soporta 200 amperes pero sí está muy muy se ve muy fragilito ¿no? se ve como de juguete pero bueno mientras funcione está perfecto vamos para allá aquí sí necesito enfocarme más allá en la medición de allá vamos a ver qué tal se desempeña en cuanto al amperaje me pueden ir diciendo por favor el de arranque y el que se mantiene por favor voy 3, 2 y ando haciendo extraños lo pueden ver ahí en la cámara se estoy moviendo levantando tratando de extinguirlo así como que en condiciones donde no hay como que mucho control del arco y se mantiene bien o sea en ese aspecto bien primer punto negativo hasta ahorita dijimos que es que no entrega amperaje real ¿hasta cuánto se bajó? ahorita el momento fue en el 75 el último fue en el 78 ¿75 aún con el otro en el 10? más bueno y estaba entre el 79 y el 75 ok última prueba para los que preguntan si quema 7018 vamos a intentarlo déjalos activados porque si se desactivan estoy seguro que no se va a poder para acá ¿para acá por favor? pero ¿sí? ah bueno dice Mark Kipseck con electrodo 7018 y está pues vamos para allá y está ahí Álvarez dice ¿cuál es el mejor inverter en precio y calidad y horas de trabajo máximo no lo podemos saber apenas lo averiguaremos esta es la primera que probamos la primera que probamos el fundente que usa la 6010 necesita polaridad diferente para trabajar creo es directa el electrodo al negativo exacto es directa tal cual no sé por qué yo no sé cómo afectan los componentes químicos del revestimiento de ese electrodo en comparación con el del 6011 que porque el 6011 sí lo podemos quemar con corriente alterna y el 6010 ¿no? entonces no sé no te puedo decir para qué te miento lo único que sé es que este electrodo está dañado y que tengo que cambiarlo voy por otro 7018 un saludo para Grupo Aburto que acaba de mandar Super Chat ya está poniendo el ejemplo está bien para Grupo Aburto ese es en YouTube Grupo Aburto fue quien nos construyó el CNC que no hemos utilizado necesitamos otra capacitación por favor agéndanos porque ahora Steve y Jairo son los que van a manejar el CNC entonces necesito por favor que nos agendes un día el próximo mes para que vengas todo el día y le des una capacitación a estos dos muchachos porque yo no voy a tocar esa herramienta por temas de tiempo entonces ellos van a ser los encargados y por qué el próximo mes porque no tenemos computadora Windows vamos a conseguir una te mantengo al tanto así que muchas gracias Rubén por el super 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 chat ahora sí 7018 un 332 332 déjenme corroborarlo con la bolsa nada más para no un octavo perdón 332 un octavo vamos a subirle a 100 esto lo vamos a quemar como como a 90 entonces vamos a subirlo como a 120 más o menos 120 amperes perfecto no están bien cuidados no están no están en o sea no están en excelentes condiciones de almacenaje no está libre de hidrógeno no esperemos un super resultado vamos a ver cómo se comporta la máquina aún con esta situación ¿no? vamos para allá en 3 2 1 1 como que el arc force no es suficiente para no está como el 60 10 no no amigos ahorita voy a dejar este aquí al lado para que vean que no es el electrodo y ahorita lo vamos a quemar con la fronius solamente para que ustedes estén este aquí lo dejé no se va a mover es el mismo electrodo ahora perdón no vamos a si está bien no vamos a juzgar al pez por su capacidad de volar estamos de acuerdo o sea el hecho de que no pueda con una un electrodo celulógico 6010 o con una un electrodo 7018 no significa que la máquina no sirva recuerden que esto no va en función al electrodo o sea va en función a las prestaciones del equipo y al segmento en el que está dirigido esta máquina es un segmento para quienes inician para la herrería para alguien que la quiera tener en un tallercito que no sea de soldadura pero que quiera tener un equipo para cubrir necesidades de soldadura a cada cierto tiempo entonces no está pensada para un soldador que va a estar 8 horas diarias soldando con el electrodo 6010 o 7018 no 118 9018 por eso les digo no vamos a juzgar al pez por su capacidad para volar esta está enfocada en otro segmento quisimos hacer las pruebas solamente para ver si era capaz chancy nos sorprendía chancy si se ponía con sanción a las patadas y le ganaba pero pues ya vimos que en el pastel vamos a ver como se llama el anti stick eso me interesa ponlo al máximo por favor y aquí necesito que vaya hacia acá hacia acá porque tenemos el color verde este es el que va a cambiar el anti stick vamos a ponerlo ya no vamos a medir ahorita amperaje ya vimos que no entrega el amperaje que es apágalo tantito por favor algún comentario interesante en alguna de las dos redes hasta ahora mi querida Cristel dice Mr. Gerald se corta bastante Gerardo dice lo sabía imposible si lo que hiciera esperarse ¿no? si lo que hiciera esperarse Luke Isla dice el 7018 funciona mejor con precalentamiento en un horno no es no es Adiel dice creo que quema la 7018 en 220 no esta no es 220 para qué tipo de electrodo ocupo la corriente alterna pregunta Santiago pues para el 6013 6011 6014 Israel Ramos dice si sirve para 7018 si dice infra en vez de Red Bull ah bueno ah bueno bueno a ver aquí por favor enfócame aquí por favor que se vea de lleno con ese con ese nada más de aquí a acá por favor hasta que el buena me lo hasta que se logra ver este electrodo aquí porque aquí ya está encendido el anti-stick y vamos a ver cómo funciona en esta máquina y si funciona el anti-stick se supone que corta la corriente cuando el electrodo se pega deja de circular la corriente para que el electrodo no se empiece a derretir o a fundir o a quemar y la máquina no se daña eso es en teoría o más bien como yo lo conozco en la afronio otros dicen que es para que se despegue más rápido el electrodo no es tan así o sea no es como que le echan vaselina y se despega muy rápido cuando se pega más bien se debería de cortar el arco o en su defecto hacer intermitencia o sea que que mande la corriente así para que en un movimiento que tú hagas sea muy fácil de que se despegue es lo que vamos a intentar yo estoy viendo para acá y esa es de acá ¿verdad? perdón, perdón entonces es lo que vamos a hacer ahorita voy a colocar aquí lo voy a pegar a ver qué sucede voy ahí en la otra cámara por favor tres me voy a poner esto ah, si se ponen las dos porfa ahí está vamos con las dos no, esa no la general ah, no se ponen las dos ponle picture in picture acá en el equipo picture in picture sería aquí y ahora sí haces el cambio ah, no, entonces nada, ponme esta entonces vamos para allá me intriga saber cómo va a hacerlo la máquina voy, eh ahí está pegada a ver vamos a hacerlo con con dos factores vamos a cambiar la jugada porque no no lo puedo ver sin el amperímetro aquí sí vamos a necesitar el amperímetro para ver si si se corta el amperaje que circula por la máquina va entonces cómo lo vamos a ver voy a necesitar esta máquina no hazle zoom a esta hacia acá y esa se va para el amperímetro esa se va para el amperímetro sí para que tengan ustedes la mejor la mejor este la mejor capacidad de visualización de lo que estamos tratando de hacer ahí está perfecto perfecto DC ¿no? esta esta es la que quiero que se quede aquí ¿algo zoom? sí, hazle zoom sin problema más cerquita más hacia abajo al centrado un poquito más arriba más arriba más arriba más arriba más zoom ¿es todo? perfecto ahí vamos a ver ahora sí ponme ponme el picture in picture por favor donde dice on ahí en el equipo a ver voy ok, ahí está ahí se alcanza a ver ahí se va a ver el pequeñito el amperímetro para ver cómo actúa ¿no? ustedes me van diciendo para que yo tenga una orientación voy a intentar pegarlo otra vez aguas voy en 3 2 1 ahí está y ya se cortó entonces corta corta el arco cuando está encendido tal cual como lo perdón perdón no hagan eso en casa porque se pueden flamear se me olvidó que si si se corta el arco ya lo hay no se corta mientras está pegado vamos a volverlo a intentar ¿no? ¿ya se cortó? sí cuando la máquina percibe que que ya está pegado se corta voy a despegar aguas ahora sí ahora vamos a desactivarle el anti-stick si funciona su anti-stick ya la desactivé el anti-stick y vamos a ver cómo se comporta en el multímetro va 3 2 espérame va ¿sigue? sigue sigue circulando la corriente acá en la cámara principal se puede ver el humo ya se está calentando el electrodo se está cambiando de color y puedo dañar el equipo así que lo voy a despegar miren cómo se está poniendo la punta el rojo vivo miren 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 ahí está sí sí funciona el anti-stick bien medido bien probado todo listísimo vamos a apagar la máquina y vamos a hacer otra medición ¿cómo ven? Cris los comentarios ahí porfa dice Miguel López en meses de julio si Dios me permite fabricaré ya mi dobladora de lámina de metal de 2 metros Federico Fuentes dice fuego papá fuego papá cero miedo Federico Fuentes Teobaldo dice saludos ¿qué hay de nuevo con esa máquina de soldar? ok hasta este momento perdón Cris ¿algo más? ¿algo más? no 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 si hay algo más no pasa nada no contesta eso si vas a contestar a ver ¿cuál contesto? ¿qué hay de nuevo viejo? nada viejo Damián Soria dice prueba el 6013 es el que estamos el que estuvimos ocupando desde el inicio ok es un nuevo problema ¿cuántos hay en vivo ahorita en YouTube? en YouTube 207 me aparecen aquí ¿y en Facebook? 137 ¡órale! hay más de 300 personas es todo un saludo a todos de verdad muchas gracias a los que nos están viendo estas pruebas las estamos haciendo totalmente en vivo aunque dure la transmisión porque creo que no hay mejor forma de hacerlo que ver los resultados y las reacciones en vivo cuando se hacen este tipo de pruebas ya que siempre se puede prestar a más interpretaciones nosotros nunca los vamos a engañar todo lo que ustedes vean en nuestros videos eso es lo que es pero prefiero que la información en este tipo de casos que son pruebas extensas y demás sea 100% en vivo con todas las cámaras con Cristel leyendo los comentarios para que ustedes tengan todas como si hubiesen hecho las pruebas con nosotros básicamente entonces muchas gracias por su tiempo gracias por acompañarnos gracias por compartir si están en Facebook pueden compartir en varios grupos y gracias por sus super chats y por las estrellas también que están enviando que será de gran ayuda para poder seguir comprando equipos para medirlos que vamos a hacer con estos equipos eventualmente estoy seguro que los vamos a terminar sorteando no nos vamos a quedar con tantas máquinas por ahora no porque nos queremos quedar con algunos para comparativas ahora sí como de que ver cómo es por dentro ver qué onda todo eso entonces al inicio igual no sorteamos todos pero este va a pasar no nos vamos a quedar con tantos equipos bueno Gerardo L hasta este momento me quedo con la italiana hasta este momento creo que por el precio el único pero que tengo hasta ahorita es que no entrega el amperaje real vamos a hacer la segunda medición que es el voltaje en vacío aquí vamos a irnos directo para allá vamos a agarrar el multímetro tú lo sostienes ¿no? lo voy a poner en voltaje de corriente directa voy a encender el equipo y vamos a medir en vacío cuánto es lo que hay aquí entonces igual al lado por favor no la pantalla al lado de la pantalla como me dices este ya está ahí este mi querido el tremendísimo bonachón como que no la inclines tanto ahí perfecto ok la máquina nos dice que debe tener un voltaje en vacío de 75 voltios averiguémoslo miren 78 tiene más de lo que nos dice 78 voltios en vacío o sea que en este punto no solo está cumpliendo sino está sobrepasando vamos a ver la función del BRD aquí que se puede activar esto también no lo había visto que se pudiera activar en otros equipos ahí ya está el BRD encendido en teoría aquí ya no nos debería de dar tanto voltaje ¿la vieron? cayó hasta 19.40 y tanto es una protección para el usuario el BRD para quienes se preguntan no sé no sé no puedo saber por qué no sé de electrónica que también maneje la corriente internamente en la máquina o sea los componentes entonces el inicio o la ignición con un voltaje bajo en la corriente libre de trabajo o la corriente en reposo perdón el voltaje en reposo disminuye los riesgos para el usuario porque no es lo mismo recibir una descarga de 20 volts al recibir una descarga de 70 y tantos voltios ¿no? entonces funciona el BRD vamos a volverlo a medir por favor este mi querido Bona ahí está activado vamos a hacer la medición 20 voltios con el BRD activo y 70 y tantos ¿no? con el BRD desactivado 78 ¿lo vieron? esa es una ventaja de este equipo digo ventaja para nosotros que estamos haciendo las mediciones porque podemos activarlo y desactivarlo y podemos mostrarles a ustedes que entrega una u otra medición ¿no? podemos cerciorarnos de que sin el BRD nos entrega el voltaje en vacío adecuado cuando tienes el BRD activo abres arco inmediatamente se va a los 75 o en este caso 78 para iniciar el arco y después estabiliza dependiendo de la separación del electrodo en el baño de fusión si quieren que hagamos esa prueba también para que vean que no es desvientes para afuera conectamos nuevamente picamos los bornes o picamos los cables cerca de los bornes para que ustedes puedan ver este fenómeno ¿no? pero les decía es ventaja para nosotros porque ya vimos que sí nos está entregando el voltaje en vacío que nos indica la ficha técnica en otros equipos es probable que cuando hagamos la medición no nos vaya a dar real porque el BRD es una función que no se puede desactivar que siempre está presente en la máquina para como usuario me sirve que tenga la función de activar o desactivar realmente no porque yo particularmente la tendría siempre activada entonces no le veo caso a desactivarla afortunadamente pudimos hacer la medición vimos que está bien en ese punto correcto vamos a hacer un cordón vamos a picar los bornes con mucho cuidado porque luego los vamos a encintar me voy a ir aquí a inversa electrodo positivo vamos a picar los cables mi querido Steve por favor a ver si podemos separar un poquito los vamos a picar los cables ahora ahorita al final vamos a ver en cuanto a calidad del equipo cómo está préstame el qué tenemos acá hola esa maquinita si se puede usar y trabajar para un taller de herrería o de plano si solo es caserita hoy se ven más organizados los felicito y gracias por todo lo que están haciendo gracias saludos desde chile éxito de sus proyectos en lo personal me gustaría aprender a soldar así que siempre lo sigo gracias recuérdales que tenemos clases de soldadura y si es cierto tenemos clases de soldadura los sábados entre 2 3 de la tarde así que si quieren seguir aprendiendo con nosotros porque nosotros también estamos aprendiendo no se olviden de vernos ese día en vivo también aquí ya están picados los cables y estamos a este ya están picados voy a soldar con 6013 aquí lo que vamos a ver es el efecto de el voltaje ya fluyendo como tal durante el arco eléctrico durante el arco de soldadura perdón vamos a ver cómo cambia una vez que arranquemos el pues la soldadura vaya perdón es que me distraigo mucho pero vamos a ver cómo se comporta se supone que una vez que ya está estable debe de bajar el voltaje como entre 15 30 dependiendo y conforme yo separe el electrodo va a cambiar en teoría primera vez que hago esta medición pero en teoría eso debería de suceder ¿no? vamos a ver me avisan cuando cambie ¿no? por favor ah espérame hay que desactivar las funciones de está en 10 y este ya está en 0 sale ¿cuál? la máquina no la máquina nada más quiero que se vea el multímetro está hasta 77 voltios ahora ¿no? sí vamos para allá 3 2 voy ¿cuánto está? 20 20 ahí es lo que les decía entre 15 y 30 ahí va a subir ahí se ve claramente como cuando separo el electrodo si hay más luz ah pero no tenías la doble cámara ¿verdad? ah perdón vamos a volverlo a hacer cambia la toma y vamos a volverlo a hacer para que se vea el multímetro y cómo cambia no 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 está bien y cómo cambia cuando yo empiezo a separar van a haber más luz y van a haber más voltaje ¿no? voy ¿qué sonó? 3 2 ¿cuánto estamos? 57 ¿no se movió? entonces se bloqueó le apretaste hold eso fue lo que sonó exacto y ahora sí ¡eh! ¡pabato Steve! ¿qué pasó master? ¿truqueas aquí la información? ah no es cierto va para allá otra vez va 3 si se ve bien ahí el electrodo ¿verdad? voy hasta 30 su su rotura de arco es como a 30 y tantos 37 volts a 37 38 se corta el arco en esta máquina bien ya lo corroboramos que todo está bien ahora vamos a hacerlo con el BRD este activado para ver cómo se comporta ahora bajó a 20 volts ¿ya vieron? ah no sigue en 78 allá abajo ¿eh? hola restauradores saludos desde el norte de Chile emiten muy bien el contenido cuando un en vivo con el carpintero del desierto dicen en Facebook ojalá pronto este sería chido hacer algo con el carpi con el buen este Alejandro próximamente si vamos a planear algo con el chido estuvo muy buena la demostración de las especificaciones de la máquina estaré al pendiente de cada video que transmitan no me dedico a eso pero me va a ser útil toda esa información en un futuro y nuevamente los felicito gracias John gracias amigo muchas gracias todos uno y uno uno dos tres gracias qué bonito ahora vamos a ver cómo se comporta ahí el voltaje está en 19 y una vez que abra arco a ver qué onda si se mantiene si se va hasta arriba y luego baja no sé qué vaya a pasar Dios mío tres dos se fue hasta 70 no voy otra vez ok esperen aquí aquí está sucediendo algo interesante como no se está yendo a los 70 la rotura de perdón la ignición de arco está siendo más difícil porque no hay tanto voltaje como para abrir arco muy rápido vamos nuevamente con 70 18 pero ahora con el BRD activado desactivado perdón hola buenas tardes cuando haces una prueba con la Elite 130 a ver qué tal funciona cuando nos alcance para comprarla pronto cuando nos alcance para comprarla ok ahora vamos a leernos de YouTube dice levanta 50 para ignición dice Israel Ramos eso fue lo máximo ahora vamos a probar otra vez con el mismo electrodo ya desactivé el BRD a ver si era eso chance ¿no? segunda oportunidad segunda cuando hubiera el amperaje como a 130 al máximo ingreso a ver qué hace 70 18 la misma un octavo vamos para allá no o sea si lo logra hacer ignición wow ahí ya con un mejor pulso y desactivado esa onda estuvo mejor ¿no? el 70 18 quema 70 18 pues puede hacer cordones sabiendo ajustar la máquina ¿no? y teniendo pulso ajá si quieres enfoca aquí el el cordón a ver si muy pinche de soldador ¿no? a ver si muy maestra yo soy tu maestro aquí está no, no lo voy a alcanzar a ver a ver pero es esto ok bueno ya hicimos la segunda prueba en la cual estuvo correcto ¿no? vamos a ver la prueba de consumo ahora viene la prueba de consumo de la red para eso vamos a desconectar esto de los bornes ojo que tengan cuidado luego se necesita dice Eduardo hola buen día ¿podrían explicar la diferencia entre voltaje y amperaje? si vas a la transmisión pasada que hicimos dice clases de soldadura en vivo ahí explicamos no me gustaría hacerlo en esta transmisión porque sería desviar del tema principal que es la prueba de la máquina entonces te invito a que vayas para allá ya tenemos un video también que se llama polaridad en soldadura en ese video explico conceptos básicos de la energía eléctrica en la soldadura explico corriente explico voltaje explico polaridad entonces te recomiendo mucho ese video se llama polaridad en soldadura los vestagradores así lo puedes encontrar en youtube para que te quede todavía más claro ahora vamos a ver les decía la prueba de consumo para ella hay que desconectar ahí los ¿qué hora es? ¿quién tiene hora? ¿qué cosa? ya llevamos dos horas de transmisión hay que meterlo yo dije que esto nada más iba a durar una hora ok vamos para allá apóyame con esta por favor para explicar lo que voy a hacer nuevamente una cosa es el amperaje que está entregando el equipo en corriente directa que es ya la soldadura y que se mide con el amperímetro en corriente directa perdón sí en corriente directa o para lectura de amperaje DC en uno de los cables de electrodo porta electrodo o pinza de tierra ahora vamos a hacerlo en corriente alterna y vamos a ver cuál es el consumo de la máquina de la red es decir cuánto demanda cuánta energía está demandando aquí nos dice que la corriente máxima es de 35.1 pero eso es corriente máxima que llega cuando hace inicio en el arco o cuando está soldando a su máxima capacidad debería de ser lo que va a medir con un arco estable en un amperaje no sé 100 reales pues debería ser no sé unos 25 o 20 amperes ahora lo vamos a averiguar vamos a poner el amperímetro de gancho en corriente alterna vamos a colocar por acá y ahí se ve bien o hay que pararlo mi querido mi querido bonita ok vamos a ver primero 100 70 80 voy a ponerlo 80 que eran como ahí son como 60 de acuerdo a la pérdida de amperaje de la máquina pero bueno vamos a ver cuánto consume de la red si se alcanza a ver bien siento que está como que muy de lado ajá mejor dejarlo bien paradito que el cable no pegue no pegue acuérdate que hay que tratar de que el cable quede sin pegar en las orillas ya si pega pues ni modo espera ahorita lo ajustamos tranquilo ok dice un favor saludos a los dominicanos de parte de denis franco nin saludos a todos los dominicanos samuel rodríguez dice ya tengo hambre ahora si vamos para allá dame la toma la otra por favor la doble exacto ahí vamos a ver que onda con el consumo de la máquina a 80 amperes en el display que vendrían siendo unos 60 ahorita lo volvemos a medir acá para no no errarle no voy ahí y me dicen ¿no? 3 2 o sea se mantiene en el rango de 15 amperes está bien es bajo no consume tanta tanta energía de la red ahora vamos a ponerlo a su máxima capacidad ok dice está mejor este en vivo que mis clases en línea saludos desde Puebla capital gracias un saludo vamos a ver ¿cuánto? ¿cuánto fue lo más que llegó hasta 41 hasta 41 ya su máxima capacidad si rebasa lo que dice la máquina eran 35 híjole preguntan aquí ¿cuál es el ciclo de trabajo de trabajo de esa máquina? es según el fabricante lo dijimos al inicio del 60% a 100 amperes y del 100% a 77 amperes pero volvemos a lo mismo no entrega amperaje real o sea ¿en qué nos basamos? ¿en el amperaje del display o en el amperaje real? yo me basaría en el real aunque esa es la contra de que no te entregue entonces máximo 40 ¿no? demanda 40 amperes a su máxima capacidad si es si es bastante si es bastante para para el equipo tan pequeñito ¿no? no está no está administrando correctamente el recurso tal vez o sea no le daría medio punto ahí le daría medio punto no siempre se ocupa una máquina de soldar a su máxima capacidad pero supongamos que tengas que hacerlo en casa donde no está preparada no hay una una red bien preparada para para el equipo estaría consumiendo mucho mucho mucha energía de la red ¿no? híjole 40 para esa cosita 40 si es bastante 6 más de los que especifica y este híjole bueno si yo sé que es por momentos y ahí influye aquí si influye el voltaje de la red vamos a hacer la medición de cuánto de cuánto estamos recibiendo de la red para también tener ese dato eso no lo medimos pero eso puede también generar variaciones en la lectura préstame los estos el rompe dice latrón 200 si da los amperajes correctos excelente compártanos un vídeo por favor jorge giovanni dice pero en la ficha dice 100 amperios máximo no en la ficha dice 130 ok raúl gaitán dice gracias por estos vídeos ciberclick saludos desde cali colombia super hc hc dice saludos gracias por la enseñanza saludos familia cruz rodríguez saludos a la familia cruz rodríguez y en facebook dicen saludos desde chiapas absalón dice disculpa la máquina trabaja con luz baja ahorita lo vamos a checar en el manual vamos a ver aquí enfocame el multímetro por favor chéquense esto esto puede ser que también esté influyendo en el mayor amperaje ¿por qué? porque tenemos una tensión en la red de 122.5 voltios y es raro porque aquí siempre llega de 127 o sea nos está llegando a 125 mínimo pero ahorita tenemos 122 entonces a 122 si consume más amperaje aquí se aplica la ley de ohm a menor voltaje mayor amperaje entonces al tener los 122 y no los 127 pues igual eso puede hacer que esté subiéndose los 5 amperes extra de bueno que se midieron pero bueno ahí está el factor 122.4 ya haremos otras pruebas cuando tengamos un amperaje un voltaje más alto y ya veremos que tal se los estaremos compartiendo por Instagram o por otras redes sociales pero bueno ahora sí yo creo que con estas mediciones ya tenemos un parámetro fijo ya vamos por el ¿cómo se llama? esto el final las conclusiones la pizza la pizza de Don Cagrejo ya para apagarse porque ya nos pasamos de las horas déjame la apago desconectamos porfa dice Kevin Benavides hola soy principiante José Leobardo dice saludos desde Tenayo ¿qué máquina me recomienda para aprender a soldar? gracias Israel Ramos dice 122 5 está bien aún simplemente Luis la voz romántica dice saludos desde Argentina soy simplemente Luis la voz romántica éxitos órale quien sea de Argentina tal vez te va a reconocer nosotros no escuchamos Radio Argentina pero si eres un locutor de radio famoso bienvenido estás en tu casa Daniel Mellado dice saludos desde Chile ¿puedes soldar acero inoxidable? sí yo creo que mira el acero inoxidable es muy similar al acero de carbón en cuanto a características que se requiere de la máquina Rak Tental nos acaba de mandar un super chat bravo dice no es mucho pero de poquito se junta para el billar muchas gracias muchas gracias ok vamos a las conclusiones finales por ahí está este ¿quién fue el que comentó Israel Ramos que a 122 son 5 voltios no es tanto pero pues sí se vio en el amperaje entonces probablemente ya con la tensión a 127 nos hubiese dado lo correcto entonces por eso pongo ahí 0.5 por el manejo de la eficiencia en cuanto a la corriente a ver 1.500 pesos vamos a ver el precio actual al día de hoy yo lo compré en 1.450 aproximadamente voy a googlear totalmente en vivo este este equipo dice aquí xvideos ¿qué es esto? Redbo Pro ¿siento de qué? sí MMA guión 130 S según esto los precios actuales en línea son 1.699 1.700 1.750 2.176 1.699 entonces vamos a poner una media de unos 1.800 entre 1.700 y 1.800 yo la compré a menos por el insisto el hot sale ahora pero vamos a ponerle que 1.700 1.800 ronda este equipo es de los más baratos que hay en el mercado es una soldadora mini hicimos las mediciones ustedes vieron que no entrega el amperaje adecuado eso ya es un gran problema de hecho es un gran problema de entrada creo que tan solo por no entregar el amperaje no vale la pena y perdón que sea tan duro pero de eso dependemos para lo demás algo que está estrictamente ligado con eso es el ciclo de trabajo y si no tenemos un amperaje real a la hora de soldar pues que nos espera para saber si estamos haciendo un buen uso de la máquina del equipo mientras estamos respetando o no el ciclo de trabajo entonces eso va ligado a pesar de que el voltaje en vacío está bien el VRD hace su función el VRD no es tan bueno porque un VRD todavía más fiel más fiable se va hasta incluso 5 o 3 volts o sea muy muy abajo y en el momento de abrir arco pum se va no sé 20, 30, 40 y otra vez se estabiliza entonces no sé creo que aquí obviamente por el mismo precio no podemos pedir tanto me sorprendió si dejamos de lado el tema de que no te entrega el amperaje vamos a suponer que ya la compraste que ya la tienes no te decepciones porque la verdad que por el precio de este equipo ya subiéndole el amperaje aunque no sea el real basándote incluso basándote con los settings preestablecidos para diferentes diámetros de electrodo donde te pone un mínimo y un máximo si te basas con eso el equipo la verdad trabaja bien o sea entrega está bien no les puedo decir en durabilidad porque pues apenas es la primera vez que lo estamos probando tendríamos que hacer algunos trabajos con ellos algunos videos que la verdad no creo que pase porque no nos gusta retrasarnos en los videos pero bueno vamos a ver de qué manera podemos ir probando qué tal se desempeña la otra opción es que ustedes si ya la tienen nos los dejen saber en los comentarios o regresen si nos están viendo a través de YouTube regresen cuando el video ya esté como video y nos digan qué les parece su máquina a través del tiempo díganos por favor a qué se dedican qué tiempo la ocupan o sea si la ocupan no sé dos horas al día una hora una vez a la semana pónganos todos esos datos para nosotros crear un concepto de durabilidad con el paso del tiempo en base o con base mejor dicho con base en el uso que ustedes como usuarios les están dando eso podría complementar mucho este video para quienes vengan a verlo después entonces les agradecería mucho que se la tienen nos comenten qué tal les ha salido primeras impresiones creo que es un buen equipo o sea tiene más funciones de las que yo podría esperar por el precio tiene el anti-stick lo probamos funciona no sé si qué tan básico qué tan bueno sea si va a durar con el paso del tiempo de que se está pegando el electrodo no lo sé pero de entrada lo trae y funciona tiene la fuerza de arco o empuje como lo dice ahí el menú no lo esperaba en una máquina tan barata tiene el inicio caliente no lo esperaba en una máquina tan barata no es tanto el inicio caliente no lo puedes controlar no puedes poner ahí el porcentaje de inicio caliente que quieres si menos o más tampoco el tiempo que dura este no se puede regular simplemente lo pusieron te ayuda sí sí se nota lo pudieron ver también en la luz que reflejaba cada vez que abría arco principalmente con el electrodo de 1.6 creo que es donde más se vio entonces en ese aspecto insisto si dejamos de lado que no tendría el amperaje real me sorprendió sí en ese aspecto sí me sorprendió y en cuanto al consumo pues es algo muy variable y dependerá mucho de las condiciones de la red eléctrica en este caso a 122 volts creo que no es tanto como para que hubiera una variación de 5 amperes más que aunque si va ligado si tiene un manejo eficiente de la corriente y los componentes son buenos no debería de tener ese esa variación tan grande ¿no? bajo estos términos no sé ustedes en los comentarios en Facebook en YouTube ¿qué les pareció hasta ahorita? ¿para quién va dirigida según lo que vi hoy? creo que para cualquier persona que quiera aprender está bien o sea la verdad está bien eso es lo único que diría no está excelente no está mal está bien es un equipo que no pesa ya no probamos cuánto pesa vamos a probar la báscula vamos a pesarla de una vez ya con todo el cable para ver qué tal está vamos a suponer que incluso ya tiene la correa la vamos a poner porque si la tienes con correa pues yo creo que es lo que va a hacer que que la puedas manipular o maniobrar en el hombro estar soldando pero bueno ahí está en ceros ¿verdad? eso no me desmadre ahí está hay más o menos ahí está 3 kilos o sea pesa más pesa más la llantita la llantita derecha de mi lonja o sea no pesa nada realmente no pesa nada entonces creo que si vas a empezar si eres jovista si quieres aprender a soldar no pero eso no se ocupa eso no si quieres aprender a soldar si tienes un taller y vas a hacer instalaciones para un taller que la va a ocupar todo el día híjole pues habría que ver ¿no? porque una cosa es lo que estemos midiendo aquí en cosa de dos horas allá utilizarla moverla de un lado a otro llevarla a instalar regresar por las prestaciones no creo que sea una máquina que te pueda dar servicio durante una jornada laboral si te dedicas a la herrería tal vez si necesitas empezar necesitas tener una inversora para empezar a hacer tus trabajos creo que valdría la pena comprarla sacar dos tres cinco diez trabajos con ella y eventualmente conseguirte una ya para un uso profesional por lo menos y sin problema esto a reserva de insisto lo que ustedes nos digan no estoy no soy adivino simplemente estoy dando mis percepciones de acuerdo a esta prueba y no con el paso del tiempo no es una recomendación recuerden lo que les he dicho para que yo pueda recomendar un equipo creo que debo de utilizarlo durante algún tiempo para que esa recomendación sea fiable y yo les puedo decir ¿saben qué? pues sí, sí me gusta pero tiene este, este y este defecto le he encontrado estos defectos de entrada yo creo que esto que hicimos el día de hoy les va a servir para que ustedes saquen sus propias conclusiones que tengan la oportunidad de ver si les conviene o no les conviene yo simplemente estoy externando un punto de vista muy particular muy personal si tú eres un técnico electricista si tú eres un técnico en máquinas de soldar y tengas información que pueda sumar a estas pruebas y a este video pues bienvenidos si eres representante de la marca que te digo creo que deberías de tomar en cuenta que cada vez la población o los usuarios estamos más informados con respecto a estas cuestiones así que toma esto como una invitación a que corrijan esto en sus equipos y con esta corrección yo creo que van a tener más cliente asegurado ¿por qué? porque en realidad tú estás vendiendo algo de 130 amperes cuando estás entregando algo que te entrega máximo 100 amperes entonces fuera de eso creo que si hacen estas correcciones adelante o sea podría sin problemas decir que es una de las máquinas mejor posicionadas por la relación precio calidad pero mientras eso sucede ahí tienen los peros ¿no? Cris ¿qué dice la audiencia? quiero saber por favor dice Fermín yo la compré en Panamá en 120 dólares esta cara porque 120 dólares vienen siendo casi 2.500 pesos Damián dice buen descanso saludos Kevin Benavides está súper buena Francisco Javier dice saludos amigos desde Matías Romero Oaxaca Nutsin dice ¿cuánto cuesta? en dólares como 750 dólares entre 750 y 8,8,16 ¿y qué? ¿y 900 dólares? no máximo no máximo 90 máximo 90 dólares Maxter en Facebook dice ¿pueden decir exactamente qué modelo es? sí otra vez se los repito es Redbo Pro MMA guión 130 S se los pongo aquí para que lo vean ya que el el buen Jairo no preparó la del modelo aquí ya pónselos aquí lo va a meter el Bona Dani Sierra dice yo la quiero comprar para aprender saludos desde Tijuana Max ¿quién más? de aquí para acá Ricardo Aguilar dice saludos Cacho dice saludos desde Puebla me han enseñado bastante ahí está amigos miren este es el modelo Redbo Redbo Pro MMA guión 130 S 110 volts ¿no? y ajá perdón dice John muy divertido su en vivo tienen un buen sentido del humor y se siente bien chido que lean nuestros mensajes al momento por favor si aquí saben que los queremos mucho los apapachamos hacemos todo esto para ustedes y aún así no tenemos suficientes super chats Israel Ramos dice díganle a Maxter que se venga a YouTube porque estaba leyendo los comentarios de Facebook Jorge Giovanni dice esta no es a 220 tocayo Giovanni Samuel Rodríguez dice saludos cordiales gracias por educarnos Kevin Benavides dice 100% fan de Naruto ok ah bueno sobre todo porque esa transmisión es anime por ahora no vamos a poder hacer más más bien por ahora voy a estar comprando equipos que solo sean a 110 porque no tenemos 220 volts aquí en el taller todavía el fin de semana ya vienen a instalarnos bueno viene Geno a hacer toda la instalación junto con nosotros para ya hacer la contratación y eventualmente podamos tener 220 aquí voy a hacer unas llamadas primero antes de que venga Geno para ver si se puede porque ni siquiera he preguntado en comisión si dan ese servicio en esta zona pero bueno entonces las primeras pruebas en vivo que vean van a ser a 110 con equipos que sean exclusivamente para 110 y cuando ya tenga la tensión 220 ya voy a poder hacerles pruebas a máquinas en ese voltaje mientras tanto pues así le vamos a dar ¿no? vamos cerrando vamos cerrando chicos vénganse para acá para que se despidan todos todo el equipo de producción que hace posible esto por favor desde casa aunque digan que están locos ustedes un aplauso por favor con estos chicos Cristel ya la conocen quien estuvo leyendo sus mensajes detrás de cámaras también en ¿cómo dijimos? en cabina ¿no? en cabina ahorita no van a poder hablar pero aquí ahí está Jairo quien estuvo aprendiendo hoy a hacer el el switcheo porque tuvo muchos errores al inicio pero ya era un programa nuevo entonces te tienes que acostumbrar Bona hola eso es todo lo que vas a decir Bona hoy estuvo detrás de cámara de detalle está aprendiendo a hacer todo ese tipo de de tomas va a aprender mucho que el Bona no solo va a soldar sino también producción y todo eso así que gracias a ellos es que están viendo todo esto eh realizado y el buen este ¿cómo te llamas? Steve así es aquí estamos aquí estamos y pues sin más suscríbanse compártanos y esperen esperen estén pendientes para el próximo video exacto ¿cuándo es el sábado? el sábado las clases de soldadura ahí vamos y permítanme todos ellos hacen posible todo esto también Steve estuvo en cámara eh principal y de asistente ya vieron con el tema de multímetros y demás y yo creo que con este equipo vamos a poder generar este contenido que pues al parecer les está gustando ¿no? 350 personas en vivo disfrutando de este tipo de pruebas corran la voz ¿no? corran la voz échenos la mano yo sé que lo del super chat es broma si nos sirve obviamente pero lo decimos en broma nadie los obliga a estarnos donando ni nada no es algo estrictamente necesario si lo hacen muchas gracias pero si no pueden hacerlo no pasa nada con que nos compartan con que compartan esta información con alguien que quiera comprar un equipo que sepan que tal vez les interesó este equipo y quieran pues informarlo más compártanle la transmisión compártanle el video y eso nos ayuda muchísimo igual sus comentarios y pulgares arriba nos mantiene también pues a la expectativa de qué mejorar qué detalles corregir y llevarles un mejor contenido a todos ustedes ¿no? pues muchas gracias muchas gracias a todos y nos despedimos con últimos comentarios ¿no? ya para finalizar y decirles adiós dice Gabriel felicidades buenos videos me gustan mucho sus aportaciones saludos desde Orizaba Veracruz Sergio Morán dice me gustaría que hicieras uno sobre la AX 207 electricista Antonio dice felicidades por un excelente programa Dani Sierra buen video muy buen contenido eso es en Facebook ahora vamos a leer en YouTube Torres Chávez dice ¿qué electrodo puede soldar un chasis? Luis Jiménez dice Dios les bendiga gracias Luis Kevin dice gracias simplemente Luis la voz romántica genios muchos éxitos Joel Álvarez dice desde Puerto Rico saludos Samuel Rodríguez saludos Israel Ramos a ese Jairo póngale hot start Gabriel Salvador dice gracias por compartir tus conocimientos Edmina Lion dice saludos mucho éxito Kevin Benavides dice gracias por todos cracks Daniel Prieto dice saludos desde el Mante Tamaulipas Telmo Albarracín saludos desde Ecuador es muy buena tu información gracias gracias ahora sí estoy aprendiendo perdón lo menos que nadie me vio bailar listo pues ya nos vamos ahora sí un abrazo a todos hasta la siguiente prueba de soldadoras chao antes 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 voy a dejar una encuesta en YouTube si nos están viendo en Facebook voy a publicar una encuesta de cual de las tres posibles máquinas que compremos para la siguiente la más votada será la que pidamos ¿no? entonces vayan a YouTube en la sección comunidad ahí voy a hacer la encuesta al rato o mañana yo creo que mañana y ya con esa encuesta ustedes van a poder elegir la más votada insisto va a ser la que compremos después para la siguiente transmisión en vivo ahora sí nos despedimos un abrazo a todos chao 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 así cierra sus transmisiones XHGJ la más guajolota de todo YouTube transmitiendo desde México en el cubil de los restauradores un abrazo a nuestro amigo locutor de Argentina y andamos mamaseando solamente para que nos diga qué tal sale esto hasta la próxima